Hola chicos, ¿cómo les va? Se hace mucho que no lo veo, hace mucho que no hago un video para ver qué veis. Así que bueno, aquí estoy, estoy usando esta linda roquita que es una mezcla en tabla, media, y por supuesto, una bebéita entrevistada, que está lista de Boca Xenia. Así que después se han haber votado en un breve video previo, yo soy fanática de Boca Xenia. Bueno, no tan fanática, miento, pero me gusta seguir este tipo. Esta noche va a jugar en la Copa Argentina, así que bueno, espero que le vaya bien. Tengo muchísimas gracias por decir, ah, estuve saliendo, muy seguido, me voy a llamar a Boca Xenia. Estuve caminando por la Calle de Villadavia, de aquí en el Bar de Plata. Fue realmente una experiencia muy linda, muy divina, jamás, jamás había, o va a sonar medio estúpido esto que estoy diciendo, pero fue para mí una experiencia muy linda, algo nuevo que no había experimentado nunca. Fue tan simple como es caminar como chica por la Calle de Villadavia. Fue realmente muy lindo, nadie me dio bola, casi todo el mismo sitio en lo suyo. Obviamente no salía así, de esa manera, muy quieta, con pantalones, talón, botitas. Y fue realmente muy divino esto, muy... Me sentí muy contenta, Pia Garbarino y el auto de volumen al futuro. Realmente una experiencia muy linda para mí, quería hacerlo en este video. Así que bueno, le mando un besito, espero que le guste el video, espero que le guste el uniforme. Vamos a darle una bolsita, ahí. Esto no es para salir precisamente, pero siempre va a estar cómoda en casa. Y por supuesto, los zapatitos. Los zapatitos no son de color amarillo, pero bueno, es lo que hay. Así que bueno, termino ya el video, les mando un beso muy grande. Bueno, nos vemos en el próximo video y espero que sus comentarios con mucho gusto los voy a responder lo más corto que ustedes. Bye, bye.